¿Cuánto sabes sobre el actor Adam Sandler? Adam Richard Sandler nació el 9 de septiembre de 1966 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Es hijo de Judy, ama de casa y Stanley Sandler, ingeniero electrónico, ambos de ascendencia judía. Tiene tres hermanos, Elizabeth, Valerie y Scott. Cuando tenía cinco años, se mudó junto a su familia a Manchester, New Hampshire y estudió en la Manchester Central High School. No era muy buen estudiante, pues realmente estaba interesado en el mundo del baloncesto o la lucha libre. Desde bien pequeño tenía un don para el humor y sus compañeros lo bebían con un buen cómico. Su hermano fue su gran valedor, lo que animó a Sandler a continuar puliendo sus habilidades. A los 17 años, Adam tuvo su primer contacto con la comedia en un local de Boston. Gracias a su actuación, ganó cierta popularidad y logró actuar de manera regular en varios clubes mientras finalizaba sus estudios de bellas artes en la Universidad de Nueva York. Para acostarse los mismos, trabajó de asistente de enfermería. En la década de los 80, Sandler probó suerte en Los Ángeles y fue despierto por Dennis Miller, quien le aconsejó a los productores del famoso Let's Night, Saturn or Night Live. Más tarde sería contratado como actor y ganista del programa, donde más tarde coincidiría con Rob Snyder, amigo personal del actor. Su desparpajo tras las cámaras le valió para ganar la fama y el respeto del público. Ya en 1990 se dejó ver por primera vez en una película, Cabezas Huecas, de Michael Lehmann. Más tarde continuó con su andadura en el séptimo arte, formando parte de numerosas cintas como La Simpática, un papel genial en 1999, 50 primeras citas en 2004 o Click 2006. Está casado con Jackie Tito y tiene dos hijas, Sally y Sony. Cumple los años el mismo día que Hong Grant. Su apodo entre amigos y familiares es Samba. Poco después de nacer, se le diagnosticó un problema de habla. Esta patología hace que su mandíbula se mueva en diagonal cuando Sander habla. Pese a ir a terapia para solucionar este problema durante su juventud, el actor aún lo padece y se puede observar cuando está estresado o empadado. Adam Sander se declara republicano como sus colegas de profesión, Klein Eastwood, Bruce Willis, Dave Johnson o el mítico Chuck Norris. Su debut en la gran pantalla fue en la película Going Overboard en 1989. Era el actor elegido para interpretar a Max, el personaje o protagonista de Coyateral, junto a Tom Cruise, tuvo que rechazar el papel porque estaba rodando Spanish. Al final, el papel cayó en manos de Jane Fox, quien fue nominado al Oscar por esta película. Posee una productora, Happy Madison. El nombre proviene de dos películas protagonizadas por el propio Sander, Happy Gilmore y Billy Madison. No es un actor de método y no prepara a fondo sus papeles, solo lee el guión para después rodar y pasar un buen rato. Su equipo favorito de béisbol es el New York Yankees, al igual que otras estrellas como Denzel Washington, Jack Nicholson o el director Spike Lee. Le gusta trabajar entre amigos y no con actores desconocidos para él. Entre sus amistades se encuentran Chris Rock, Rob Snader o Steve Busser. Al igual que Jim Carrey, Adam Sander también fue candidato al papel de Willy Wonka en Chafley y la fábrica de chocolate. Durante su estancia en un safari en África, Adam fue atacado por un guepardo cuando intentaba darle de beber con sus propias manos. El animal lo dio por la espalda al actor y literalmente le abrazó con sus garras. Todo quedó en un susto. Y esta es una pequeña parte de la vida del actor Adam Sander. No te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle like a nuestro video. Yo soy Martela Blanco para ver ya este video. Gracias. 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 Gracias.